Que hay en la mochila, hay en la mochila, borrador y lápiz hay en la mochila. Un borrador, un borrador, hay un lápiz y un borrador, que hay en la mochila, hay en la mochila, marcador y pluma hay en la mochila. Un borrador, un borrador, hay un lápiz y un borrador, un marcador, un marcador, hay una pluma y un marcador. Que hay en la mochila, hay en la mochila, carpeta y papel hay en la mochila. Un borrador, un borrador, hay un lápiz y un borrador, un marcador, un marcador, hay una pluma y un marcador. Una carpeta, una carpeta, hay un papel y una carpeta. Que hay en la mochila, hay en la mochila, tijeras y crayón, hay en la mochila. Un borrador.